Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Viviana y hoy quiero compartir con ustedes unas herramientas muy útiles que nos sirven para generar sobre todo diagramas visuales. En este caso quiero presentarles y vamos a usar las infografías. Una infografía, como bien sabemos, es una pieza visual que permite explicar a través de imágenes procesos muy complejos, pueden ser artículos técnicos, biografías y muchas cosas más. En esta oportunidad he escogido para ustedes unos cuantos aplicaciones que se encuentran en internet, más que todo son herramientas online. Quiero presentarles a este programa que me pareció muy bueno para crear nuestras infografías. Se llama el EASELY. El EASELY podemos ingresar desde el buscador de Google. Vamos a ingresar al EASELY y en la primera pestaña que aparece hacemos clic en el link. Bueno, esta aplicación me gustó muchísimo porque presenta varias infografías, ya sean científicas, biográficas como también cronológicas en las que podemos trabajar nuestros temas, nuestros contenidos en específico. Como podemos apreciar aquí tenemos gráficas en los que podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, vamos a escoger tal vez si quisiéramos trabajar una infografía biográfica o geográfica o geográfica en este caso, mostrando, si quisiéramos mostrar a nuestros estudiantes nuestro, en este caso de Bolivia, los varios climas que existen en Bolivia, podemos trabajar mediante esta gráfica que nos presenta este tipo de infografía. Podemos ir cambiando los objetos y jugar con todo lo que nos presenta esta plantilla. Podemos añadir personas y vamos quitando todo lo que no vamos a usar. Bueno, a mí me gusta así esta aplicación online, pero les voy a mostrar el inconveniente en el que presenta. Y hay otra aplicación también que tiene el mismo inconveniente. Supongamos que ya hemos terminado de trabajo y que nos gusta tal cual está y queremos descargarlo. Al momento de descargar, aquí vemos que nos ofrecen unas ciertas modalidades para descargar nuestro documento. Por ejemplo, voy a poner en alta calidad calidad o en PDF. El inconveniente es que tú tienes que acceder a esta herramienta, esta aplicación pagando con un cierto precio. Tienes que suscribirte todavía y hacer el depósito para poder acceder. Y si quieres hacerlo de forma gratuita, lo malo es que te lo descarga de baja calidad. Y siempre en imagen, no en PDF. Bueno, este inconveniente también lo hemos visto en otra aplicación que me gusta mucho, pero lastimosamente no podemos contar con ciertos formatos que quisiéramos. En este caso es el pictocard, que si ustedes quisieran usarlo, lo va a descargar con baja calidad, como habíamos visto aquí. Así que quiero presentarles esta aplicación que me gustó muchísimo, que no tiene ese tipo de inconvenientes que es el Canva. Ingresamos en el buscador canva.com. Podemos suscribirnos a esta aplicación o registrarnos desde nuestra cuenta de Google o Facebook. o Facebook. Ambos también son accesibles. Inmediatamente iniciamos sesión. Una vez ingresado a esta aplicación, nos vamos a este sector, a esta pestaña donde dice plantillas. Aquí vemos todo tipo de plantillas en las que podemos usar para redes sociales, para educación, o incluso escribimos aquí infografía directa. Y aquí nos ofrece una gama de plantillas en las que podemos trabajar, ya sea de acuerdo a nuestro tema, puede ser estadístico, cronológico. A mí me encantó muchísimo. También podemos presentar textos técnicos, ya sean científicos. Por ejemplo, vamos a presentar los ciclos atmosféricos, en este caso de la materia de biología, para el área de biología. Y cómo presentar tal vez un texto técnico que abarca mucho artículo y queremos resumirlo, porque bien sabemos que lo importante de la infografía es presentar y sintetizar más que todo la información específica y esencial. No con tanto texto, sino que es un tipo de combinación de texto con imagen. Ambos son respaldados. Por ejemplo, yo tengo aquí este texto que nos habla de los ciclos atmosféricos. Es mucho texto, mucha letra, pero quiero presentarlos a mi estudiante o los estudiantes de una manera más dinámica, entonces utilizamos este tipo de infografía. Por ejemplo, puedes escoger el que tú quieras o trabajar desde cero también. Y aquí ya he tenido alguno que estaba trabajando. Bueno, para hacer este tipo de resumen, ya lo hemos visto en el anterior video, como tuvimos esta herramienta, igual lo que nos facilita poder resumir lo más esencial de un texto. Gracias a esta herramienta, nosotros hemos podido sintetizarlo y exponer lo que más nos conviene. Lo que más me gusta de esta aplicación de Canva es que puedes jugar con los distintos objetos. Si no me gusta, puedo cambiarlo, añadir o aumentarlo. Y lo importante también de la infografía son las tipografías, el estilo de la letra. Tiene que ser muy llamativo, de acuerdo para nuestros estudiantes. Y como vemos aquí en esta plantilla ya trabajada que hicimos sobre los ciclos atmosféricos, es que ambos están equilibrados, tanto como la letra y como la imagen. No tiene que haber exceso de letra. Si queremos aumentarlo o sacarlo en la letra, podemos hacerlo eliminándolo y extendiendo tal vez más las imágenes. Podemos ir jugando como nosotros querramos, cambiar el color de la letra, si nos parece. Como también el fondo, el fondo de la plantilla. Tal vez nos parece mejor cambiar los colores, así se ve más atractivo. Y esto es el papel que cumple la infografía, que nos permite combinar el texto con ilustración y diseño de una manera interactiva para nuestros estudiantes. Y al momento cuando ya tenemos trabajado nuestro proyecto, vamos a esta pestaña, en esta flechita que dice descargar. Aquí inmediatamente nos ofrece la opción de descargarlo en PDF, con esta sugerencia, como también en JPG como imagen. Y el otro formato que es PNG. En este caso yo lo voy a descargar en PDF, por ejemplo. Lo cual no había en las otras aplicaciones, esta opción. Inmediatamente vemos como se va descargando y ya lo tenemos en este formato. Como pueden ver, nos ofrece una imagen de calidad. No como la anterior vez, como las anteriores aplicaciones que era de baja calidad. Y eso es lo bueno de esta aplicación Canva. Pueden suscribirse de manera gratuita. Bueno, espero que les haya gustado. Y si quieren dejar algún comentario, pueden hacerlo debajo de esta descripción. Gracias. 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 Gracias.